Un, dos, tres... Ven aquí, dame todo lo que sabes Ven aquí, te doy todo lo que quieras Ven aquí, que caíste desde el cielo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Cuando muera entre tus brazos como ayer El cielo puede esperar Cuando el éxtasis domine cada extremidad Nos quemaremos la piel Ven aquí, dame todo lo que sabes Ven aquí, te doy todo lo que quieras Ven aquí, que caíste desde el cielo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Cuando te recuestas sobre mi berguel Aumenta mi respiración Me miras fijo y veo tu provocación Nos quemaremos la piel Ven aquí, dame todo lo que sabes Ven aquí, te doy todo lo que quieras Ven aquí, que caíste desde el cielo Ven aquí, ven aquí, ven aquí 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 Ven aquí, ven aquí